Y decirles que como portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Segovia, que ganó las pasadas elecciones municipales en 2011, y por tanto el que más legitimado para gobernar está, quiero decirles públicamente y a todos ustedes, aunque yo se lo he dicho individualmente, que presentaré mi candidatura a la Alcaldía, aunque considero, lógicamente, que salvo alguna abstención o alguna ausencia de algún concejal socialista, lo normal y natural es que se elija a la candidata del Partido Socialista, Clara Luquero. Por todo ello, les tengo que decir que independientemente, independientemente de cuáles sean los resultados de las elecciones el próximo sábado, el Grupo Municipal Popular y yo personalmente, como portavoz del Grupo Popular, por el bien de Segovia y de lo que estamos hablando, hago un ofrecimiento para llegar a un acuerdo pactado de consenso sobre estos problemas graves y urgentes que se han mencionado al objeto de encontrar las soluciones oportunas y adecuadas para resolver este tema. Desde luego, también, y ya concluyo, he de decirles que todo ello se realizará, como lo he venido diciendo desde hace tiempo, con absoluta, por nuestra parte, con absoluta transparencia y desde luego con el pleno conocimiento de todos y, por supuesto, de todos ustedes, con luz y tequila, fos. ¡Gracias!